Dice Báilale mi guipo Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Dice Sabrazo Vamos a agarrar pareja enamorados El éxito de ese sonido No puedo olvidarte, escucha Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Pero que Sabrazo Dice Así Escucha Ya llegaron mis televisores del sabor Para Chape Chiqui, chiqui Junios poderosos El pedra, el sericito poderoso Tiene todo Para Nessie, Chani y el bigote El pantera Llego y abratusa Siempre conmigo Dice Estamos transmitiendo completamente en vivo No somos de aquí ni ya ya Malditos testes Otra vez famoso guachito poderoso Te venimos a apoyar Los malditos testes Desde Coronado Cumbia Cumbia Toda mi banda poderosa Cumbia Cumbia ¿Qué, qué, 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 qué Cumbia Estuvimos en su aniversario Te digo tú a mí Pa' qué te olvidas de la banda Pa' de mi Interfan Plus Ya llegó ese malo Que lo salió de mi vieja al malo Ese malo Pa' de mi Interfan Plus Que lo salió de mi vieja esta noche Dice Cumbia Cumbia La familia Bonilla hasta Huitzilán Desertán, Puebla El famoso Tomillo y la famosa Rebequita Saray Para Adela y la Lupita Todos los que faltaron lo dice el famoso Gaspers Contigo Así Cumbia 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 Ya llegó la surpresa Para Kevin Ese tema de Puro San Luis Contigo como son Sabrosos Poquitos bonitos de sex Siempre de corazón Así Así Esa noche Hueco 5 Jaime Guzmán Se tuvieron de solo a día realidad Vuelve a oír a sonidos famosos La pura calidad Por tu carisma y tu felicidad Profesionalismo Tienes un dos Te llevamos en el corazón El famoso sin te critiquen lo que te critiquen Cumbia Famoso es un padre Ladre Perra Y te lebro del sabor al charme Cheque web mayor al poderoso Para el piedra el celisito poderoso Temente El dos Chele y bigotes El pantalazo Coñabora Para tu sas Siempre con quien Dice Yo sé que me cuesta Quiero mirarme Que cosas Que cosas Ay mira cachito barrito Cachito perro De esas Pero de esas No Desde esa Maseo A la Mandamos Hasta la Finiquera Llegamos Papi Juan Como te Extrañamos Sandy Camila Nathalie Contigo Listo Siempre Famoso Más niños Bacateros Mariguas Trece Ariel y Toro Rodrigo Fuegato Para Huiscas Es el Adolfo Para Chuy y Pancho Jero Changuito Echa Gana De Juanito Diana Yere Toda la Banda Con Famoso Dice Así Échale Sabor Cásalo Cásalo Pero Que Sabor Hay Esa Maicadita Jenny Siempre De Corazón Apague Las luces Para Este Bailar No Pasa Nada Solo Chomacos Locos Acaban De Llegar Famoso Gazo Este Taguache Y el Payaso Lo Quinta Guapi Esa Cis Marriz Es El Famoso Locor De Presente Contigo Famoso Dice Haciendo Haciendo Todos los inquietos De corazas Siempre Famosos El 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 Más Poderoso Como Dice Cucu 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 Ya Esa Lo Hay Una Flor Para La Más Hermosa Solicito La Peca Cante Esa Ideas En Vino Y Aluminio Siempre Famoso Para Pima Contigo Echale Soros Y Toda La Banda Poderosa Para Los Cholos Conalá Contigo Famoso El Dice Chucho Chimpote Ser Hobbies Y El Lechuza En Ese Pará